Si te gustan los viajes y aún no sabes cómo hacer los deducibles, te tenemos una excelente noticia ya que podrás incluir los gastos por viáticos y pasajes, sin embargo, estos deben de tener ciertas características. La ley del impuesto sobre la renta en su artículo 28 señala los cuatro puntos elementales por los que permite deducir impuestos a la hora de viajar por negocios. Transporte. Este es el primer gasto deducible de impuestos y no cuenta con un monto límite, ya que no se puede controlar el precio de los boletos de una aerolínea o de los autobuses. Hospedaje. En caso de viajar al extranjero, este gasto tiene un límite para que sea deducible de impuestos por un monto de 3,850 pesos mexicanos diarios. Si el hospedaje se realiza dentro de México, no existe un límite establecido. Alimentación. También hay un monto límite que no debe exceder los 750 pesos diarios en caso de viajar dentro del país o los 1,500 cuando el viaje sea al extranjero. Renta de transporte. El uso de un auto temporal también es una opción para deducir impuestos, eso sí, si sobrepasa el monto límite que es de 850 pesos diarios tanto dentro como fuera del país. Así que ya sabes, siempre y cuando se trata de un viaje por motivos laborales, puedes someterlo a estos consejos y ahorrarte un poco. Solo recuerda tener siempre los comprobantes de pago o facturas correspondientes.